Me encontré buscándole otra vez Un golpe al aire podría ser Sencillamente habla increíble ¿Cómo le iba a creer? ¿Cómo le iba a creer? ¿Cómo le iba a creer? Y te encontré en ese eterno instante Justo instante te escuché El confort para mi alma La ruta más alta que yo La ruta más alta que yo Quise ignorarle pero su voz quema Quema más que la llama así Veo tu luz de cerca y con enfoque ¿Cómo le iba a freer? ¿Cómo le iba a creer? ¿Cómo le iba a creer? Y te encontré en ese eterno instante, justo instante Te escuché, el confort para mi alma La roca más alta que yo, la roca más alta que yo Regresa Y se luce otra vez, como le iba a creer Motivo exacto, dulce confort, como le iba a creer Como iba a creer Como iba a creer Y te encontré en ese eterno instante, justo instante Te escuché, el confort para mi alma La roca más alta que yo, la roca más alta que yo Y te encontré en ese eterno instante, justo instante Te escuché, el confort para mi alma La roca más alta que yo, una roca más alta que yo La roca más alta que yo Una roca más alta que yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.